El organismo de investigación judicial de OSA requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar el vehículo que se observa en esta grabación e identificar al conductor. En apariencia, según las autoridades, la persona es sospechosa del delito de lesiones culposas. Los hechos con los que se le relaciona se dieron el 4 de agosto del presente año en horas de la mañana en el sector de Palmar Sur de OSA, cuando el conductor del carro tipo sedán de color negro impactó a un ciclista que transitaba por la zona y le ocasionó heridas de gravedad. Posteriormente se dio a la fuga. Cualquier información que pueda brindarse es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o por la vía del WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.